Y cuando se va a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tomando caramba, que me vuelvo loco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tomando caramba, que me vuelvo loco Sirva de un trago de a cinco Sirva de otro de a cincuenta Sirva y sirva y sin descanso Hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al son de este coro Por la vida el que nos da Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña en casa se porta con la guardián ¡Sombrero! Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña en casa se porta con la guardián En la piedra caliente A ver si la dueña en casa se porta con la guardián Y cuando se va a bailar el mundo parece poco Y vamos cantando, y vamos bailando Y vamos tomando caramba, que me vuelvo loco Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos tomando caramba que me vuelvo loco Sirvan un trago de a cinco, sirvan un robo de a cincuenta Sirvan, 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 sirvan escasos hasta que pierda la cuenta Y vamos a bailar al sol de este coro por la vida que nos va Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente A ver si la dueña en casa se porta con la guardián Es llano grande la tierra del Igua, llano bonito donde todo es libertad Si a campo alegre se ve a lo lejos tan colonial Sus hileras de casas blancas con su palmar Por Dios lo juro soy buen amigo de corazón Solo peleo con los de garzón, pues soy berriondo y muy liberal Que viva San Juan, que viva San Pedro Que me den un trago para medirme el antorón Esta es la historia de aquel novillo que había nacido al de la tierra De bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza Cuando en los tiempos de la violencia se lo llevaron los guerrilleros Un tiro fijo cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero Arre torito bravo que tienes alma de acero Que llevas en la mirada, un dor de torito fiero Que llevas en el hocico, el aroma del polero Arre torito bravo que tienes alma de acero Que llevas en la mirada, un dor de torito fiero Que llevas en el hocico, el aroma del polero No hay guayabo que resista este joropo caliente Por eso que está con celos mi compadre en la guardiente Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando diez la guitarra para bailar el sanjuanero No hay guayabo que resista este joropo caliente Y por eso está con celos mi compadre en la guardiente Felices vienen y van sin pensar en el dinero Llevando diez la guitarra para bailar el sanjuanero Pa' bailar el sanjuanero Pa' bailar el sanjuanero No hay guayabo que resiste este joropo caliente 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 ¡Gracias! 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 arqueológica, paisajística y sobre todo el calor de la gente del Departamento de Huila. Bienvenidos y desearle el mayor de los éxitos en nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Luis Calisto Bravo, delegado de la Gobernación del Departamento de Huila, delegado de Cultura. Hacemos paso y le damos además la bienvenida a la directora ejecutiva de Corpo San Pedro, la doctora Adriana Rojas Salazar. Buenos días para todos y todas los que nos están viendo por estos medios tan importantes. Un saludo cordial les envía a nuestro gobernador, un abrazo caluroso, el ingeniero Luis Enrique Duzán López. Un saludo al secretario de Cultura, al doctor Daniel Sáenz. Aquí en nuestra mesa que se encuentra Héctor Camargo, director del grupo de Marimondas y preparador de reinas, bienvenidos aquí a nuestro Neiva, querida nuestra capital. Wilense, un saludo muy especial a nuestra candidata del Atlántico, Nicole Clavijo Cabrera, a nuestra coordinadora de reinas, la doctora Sonia Gómez, a Luis Calisto, delegado de Cultura. Aquí está también nuestro maestro Guillermo, aquí acompañándonos como siempre, dándonos ese apoyo importante con su experiencia, su conocimiento. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. A todos, bienvenidos, Atlántico, qué dicha, qué emoción hoy tenerlos aquí, con ese ritmo, con esas marimondas hoy acá, con ese carnaval de Barranquilla que los destaca, ¿cierto? En su fiesta más importante de Colombia, ese carnaval de Barranquilla, que es un evento folclórico y cultural, donde se expresan todas las variedades culturales y el folclor de la costa caribe colombiana, así como las más variadas manifestaciones locales, como la música popular, el baile. Qué bueno tenerlos aquí con su gran variedad cultural, con su riqueza. Gracias por acompañarnos, decirles a todos nuevamente felices, emocionados, llenos de orgullo, decirles que tenemos otra vez nuestro Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro presencial para todos, que todo Colombia sepa y que queremos decirles que se peguen la rodadita, que se vengan a disfrutar de más de 40 eventos que vamos a tener preciosísimos en cuanto a cultura, folclor, encuentros, danzas, música. Vamos a estar con desfiles hermosísimos, con esas manos hermosas de nuestros carroceros que están en este momento trabajando de día y de noche para sacar unas obras hermosas que puedan apreciar turistas y huilenses en estos maravillosos desfiles que vamos a tener, donde también va a ir acompañada de esas comparsas preciosas, de todos los rinconcitos de nuestro departamento del Huila, que han participado de una convocatoria, que fueron seleccionados porque han sido los mejores, los mejores que van a salir a mostrar nuestro folclor a esas calles para que todos puedan aplaudir, para que todos puedan observar. Qué bueno permitir hoy decirles a todos que los esperamos, que se peguen esa rodadita, que vengan a disfrutar y a contagiarse de este maravilloso folclor, de este Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, el más importante de Colombia. Gracias al Atlántico, gracias a la candidata, gracias a la gobernadora, la doctora Elsa Noguera, por haber aceptado la invitación de nuestro gobernador, al cual le hizo a todos los departamentos para que vinieran a contagiarse de nuestro folclor. Bienvenidos todos. Muy bien, muchísimas gracias a la directora ejecutiva de Corpo San Pedro, Adriana Rojas Salazar. Y en este momento nos vamos desde el Huila para el Atlántico porque nos acompaña de manera virtual la secretaria de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico, la doctora Diana Acosta Miranda. Doctora Diana, qué gusto saludarla. Sé que por diferentes compromisos no nos puede acompañar en esta oportunidad, pero eso sí esperamos que en los próximos días se pegue la rodadita porque en junio todos los caminos conducen aquí al departamento del Huila. Así que le damos paso a la secretaria de Cultura, doctora Acosta. La escuchamos. Bienvenida y un saludo especial desde Neiva. Claro que sí, me voy a pegar la rodadita. Ni más faltaba. Estuve además con ustedes hace unos días en el encuentro maravilloso de la elección de la representante infantil del San Juanero. Fue una experiencia bellísima. Son temas de salud los que me impiden estar con ustedes allá. Debo confesarlo, pero miren, estoy muy bien. Con la cara un poquito estropeada, pero con el ánimo a toda. Y el ánimo a toda para saludar a nuestra reina Nicole. Un abrazo muy grande desde el Atlántico. Tenemos toda la confianza en el papel que va a desarrollar Nicole. Es una gran embajadora. No solamente es una bellísima mujer como ustedes están viendo allí, sino que Nicole representa esa transferencia de conocimientos y de aprendizajes. Porque si bien es cierto que hay unos parejos muy importantes, saludo al parejo, saludo a toda la gente que está con ella acompañándolo. Hay alguien también de manera muy especial que está desde Barranquilla acompañándola. Nicole y es Gloria Peña, ¿o no? Así que es nuestra gran maestra de la danza. La gran maestra de la cual Nicole ha recibido desde muy niña todos estos aprendizajes. Para el Atlántico es una gran felicidad estar en este 61 Festival del Bambuco. Para mí como persona fue placentero ver cómo el bambuco se volvía a tomar las calles. Hace muy poco estuve en Neiva compartiendo con ustedes, viendo cómo las chiquitas ya aprendían cada uno de estos ocho momentos del San Juanero, cómo ese coqueteo, cómo esa pisada, por decirlo de alguna forma, y me perdonan si no lo digo en el término técnico, del sombrero conquistaba a todos. Para el Atlántico es una maravilla saber que volvemos a la calle, que salvemos, que nos volvemos a encontrar, que hemos superado muchísimas de las dificultades de la pandemia. Para mí como atlanticense, como mujer que admira a la maestra Gloria Peña, es una gran emoción saber que Nicole está allá con sus aprendizajes y que el Huila nos ha esperado, que nos ha abierto las puertas y que nos pegaremos la rodadita y nos traeremos la corona. Muy bien. Eso me gusta, secretaria. Muchísimas gracias a pegarle la rodadita. Si quieren unos días la esperamos aquí en el departamento del Huila, porque ya lo decía yo en la introducción, en junio todos los caminos conducen a la tierra. Un abrazo especial desde Neiva, desde el Huila hasta Barranquilla, Atlántico. Muchas bendiciones. Y a continuación quiero invitarle a usted, secretaria de Cultura, y también a todas las personas que nos siguen a esta hora, porque quiero compartirles antes de la inscripción detalles de Nicole Clavijo Cabrera. Ella nació un 4 de julio del año 2001 en Barranquilla, Atlántico. Tiene 20 años de edad. Actualmente estudia actuación y danza y además dedicarse al tema folclórico, al tema cultural. Tiene un emprendimiento que es una marca de accesorios hechos por mujeres para mujeres. En esta oportunidad su parejo, el San Juan de los Huilense, será Julián Andrés Arellanos Penagos. Así que a continuación, aplauso por supuesto. A continuación vamos entonces con la inscripción. Ya todos los documentos previamente han sido revisados y autorizados por Corpo San Pedro. Y realiza a continuación la señorita Atlántico la firma que acredita que ya oficialmente Atlántico se pega la rodadita y hace parte de las candidatas en la edición 61 de la fiesta cultural y folclórica más importante de Colombia, que es el Festival del Bambuco. Bueno, verifican. Nuevas firmas. Todos los documentos en regla. Muy bien. Ya oficialmente ahora sí. La foto, el registro para el envío a los medios de comunicación. Así que felicitaciones y vamos a continuación a escuchar a la señorita Atlántico, a Nicole Clavijo Cabrera en esas palabras, después ya de estar formalmente, oficialmente inscrita ante Corpo San Pedro. Así que candidata, bienvenida a Luila, a Corpo San Pedro y adelante. Bueno, muy buenas tardes inicialmente a todos los presentes el día de hoy. Agradecerles, pues, primeramente a Dios por brindarme la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Agradecerle a mi familia, a Héctor Camargo, la profesora Gloria Peña, a mi parejo Julián Arellano, que han estado presentes en todo este proceso, pues, tan arduo. No ha sido fácil estar aquí, pero le doy las gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí presente frente a ustedes y poder brindar y ofrecer lo mejor que tengo de mí y mostrar de mi departamento del Atlántico. Nuevamente le doy las gracias por la invitación y, pues, bueno, espero que disfruten y poder sacarle todo el provecho a este buhila tan hermoso. Gracias nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, a Nicole Clavijo Cabrera, señorita Atlántico, le reiteramos, bienvenida a la casa, bienvenida a Corpo San Pedro y a nuestro Festival del Bambú. Con nosotros, de esa manera, pues, concluimos este proceso de inscripción. A ustedes, gracias. Y hoy, a las seis de la tarde, inscripción de la señorita Cundinamarca, así que ustedes muy conectados, porque de aquí, al próximo lunes 13, tendremos más inscripciones de candidatas al reinado departamental y nacional del Bambú. A todos, un abrazo, feliz día. Chao. San Pedro En mi tierra, como es novia, cuando se canta el corojo, cuando se canta el corojo. Y cuando se va a bailar, el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tomando, caramba, que me vuelvo loco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tomando, caramba, que me vuelvo loco. Y vamos, sirvame un trago de a cinco, sirvame uno de a cincuenta, y sirva, y sirva, y sin desplazos, hasta que pierda la cuesta, y vamos a bailar, al sol de este corojo, la vida es que nos da. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña en casa se porta con la guardién. ¡Sompero! Es llano grande, la tierra del Iguá, llano bonito donde todo es libertad, y a campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, y sus hileras de casas blancas con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleó con los de garzón, pues soy perriondo y muy liberal. ¡Que viva San Juan! ¡Que viva! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva! ¡Que me den un trago para medirme el antorón! ¡Oh! Esta es la historia de aquel lobillo, que había nacido allá en la tierra, de bella estampa, mirada fiera, tenía los cuernos punta de lanza. Cuando en los tiempos de la violencia, se lo llevaron los guerrilleros, un tiro fijo cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero. Arre, torrico, bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada, un dor de torrito fiel, que llevas en el hocico, el aroma del polero. Arre, torrico, bravo, que tienes alma de acero, que llevas en la mirada, un dor de torrito fiel, que llevas en el hocico, el aroma del polero. ¡Oh! ¡Oy guayabo que resista este joropo caliente! Por eso es que está con celos mi compadre en la guardiante. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevándote en la guitarra para bailar el sanjuanero. ¡Oy guayabo que resista este joropo caliente! Y por eso está con celos mi compadre en la guardiante. Felices vienen y van sin pensar en el dinero, llevándote en la guitarra para bailar el sanjuan, para bailar el sanjuan, para bailar el sanjuanero.